El Instituto de Investigación Incliva acaba de estrenar nuevo edificio, 2.100 metros cuadrados en los que los profesionales de la sanidad valenciana desarrollan diferentes investigaciones. Quiero recalcar y agradecer el esfuerzo y el trabajo de los líderes y los componentes de los 39 grupos de investigación del Instituto, muchos de los cuales, además de su trabajo clínico y docente, investigan sin percibir contraprestación económica alguna. Actualmente tenemos 303 ensayos y 86 proyectos de investigación activos. Y en el año 2013 se publicaron 545 trabajos con un factor de impacto de 2.300. Creo que es justo dar la enhorabuena y felicitar ahora a nuestros investigadores. Carmen ha recordado que, aunque los recortes han golpeado con fuerza a la comunidad científica, la investigación es la mejor opción de un país para el desarrollo del mismo. La ciencia tiene que agudizar el ingenio para seguir investigando, por lo que algunos científicos han recurrido al llamado crowdfunding o micromecenazgo. Es una forma de conseguir fondos haciendo una llamada de socorro sobre nuestra situación. Aunque no siempre se consigan los fondos necesarios, lo importante del micromecenazgo científico es que se convierte en un buen escaparate para que la ciencia llame la atención y acceda a otras fuentes de financiación. En ese sentido, los investigadores creen que es hora de adecuar la ley de mecenazgo al resto de países de la Unión Europea, donde se facilitan las donaciones desde el sector privado. La ley de mecenazgo y la modificación fiscal, el apoyo al mecenazgo, esto es algo que depende del Ministerio y que nosotros desde luego trasladaremos al Ministerio porque entendemos que es una posición que debe ser fortalecida en nuestro país y, por tanto, recogemos el guante. Por su parte, el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, ha destacado que el Gobierno valenciano ha mantenido durante los últimos tres años el presupuesto sanitario en investigación. Hemos podido mantener lo que es el presupuesto destinado a la investigación, 12 millones y medio. Lógicamente, es menos de lo que nos gustaría poder dedicar a la investigación y, por eso, estamos reclamando lo que es una financiación justa en nuestra comunidad. Enfermería participa en gran cantidad de proyectos que están en marcha en Incliva, cuya misión es trasladar los avances de la investigación biomédica a la práctica clínica, a la cama del paciente.